Bajala vos, ¿cuántas veces te cuida el kiosco, eh? Bajala vos, querido. Momentitos, por favor, señores. Estamos en un negocio, no discuta que suene mala imagen para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Eh, mamborete, si no moleste a la señorita, bien empleada. ¿Estamos de acuerdo? Empleada. Pásame que te empleo un poquito en el fondo. Qué estúpido que sos, eh. Qué educación, eh. Gracias. Bueno. ¿Qué? ¿Qué qué? Lorena, eh, por favor, tenemos que tener una situación que es clarita. Usted es empleada de este comercio que tiene jerarquía en el barrio. Acá hay que respetar un horario, ¿está claro? Sí, está claro. Lo que pasa es que tenía cosas personales que hacer y, bueno, eran mis prioridades. Cosas personales que hacer y... ¿Se puede saber qué cosas personales son? Hablé con tu mujer. ¿Hablaste con el canario? Sí, hablé con tu... ¿Vos estás loca? ¿Quieres meterme el maquilombo? No, al contrario. Quería hacer algo por ustedes dos, ya que se quieren, pero, bueno, cuando le conté lo que estaba pasando entre nosotros, no me creció ni una sola palabra, eso. ¿Pero cómo te... ¿Cómo te iba a creer que es mentira? Quería ayudar, quería ayudar, ¿está bien? Perdóname, te di mal. Lo hice de corazón, ¿está bien? Ya está. Hablé. Yo lo único que quiero, ¿sabes? ¿Quién fue el traición? ¿Cómo quién fue? ¿Quién fue el traición? ¿Cómo quién fue? Fue Maite, cuéntame si te lo tengo que decir. Eh, Florina, mirámelo tú. Te lo pido, por favor. Sí. Decime. No habrá sido vos, no, la que... John, muchas gracias por confiar en mí, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, que si no fuiste vos, no sé, la verdad que no sé quién fue. Porque no tengo idea. No te estoy diciendo que fue Maite. Ya vas a ver lo que le va a pasar. Ya vas a ver lo que le va a pasar. Pintate. ¿Mami? Ay, nena, explícale, nena. Explícale que tu mamá es una mujer decente. Que tu madre es incapaz de levantar un papel del suelo que no le perteneca. Decide, nena. ¿Qué hice, mamá? No hice nada, nena, te juro. Es una mujer grande. Estaba robando, señor, lo siento. Le encontré un paquete de galletitas en su cartera. Mi obligación es dar parte a la gestatura. Pero un paquete de galletitas, todo este problema, gente. Pero yo tengo un kiosco, le traigo 25 paquetes de galletitas. ¿Cómo? No es la mercadería, es el hecho. Pero el hecho, pero la policía tiene que ocuparse de los chorros que nos afalan y nos revientan a tiro. ¿Cómo va a perder el tiempo la policía con esta pavada? Es mi trabajo este. Su trabajo va a hacer perder el tiempo la policía. Nena, te juro que yo no fui. Fueron los chicos. No, por favor. Si la señora sigue insistiendo que no cometió ningún error, claro. Ella acusa a las criaturas que robó. Sí, señor. ¿Qué chicos? Que los hijos de Estela. Pero acá tiene que estar registrada. Hay cámaras. Tiene que... Tiene que ver... Ahí están, los avalijas. Ahí están. Den la cara, den la cara. ¿A dónde estaban durante el tiempo ustedes? A ver, dijiste que yo no fui. Fueron ellos. Ellos fueron. Fueron buenos otros, señor. Son buenos, chicos. Tienen sus defectos, pero en el fondo son buenos. ¿Se aclaró el malentendido? Sí, se aclaró el malentendido y hay dos personitas que quieren verte. Vengan con mamá, vengan. ¿Mamá está rica? No, no, mi amor, lo voy a comer a besos. ¿Qué se le dice a mamita, eh? ¿Qué se le dice? Que en casa vamos a hablar. Traje el jugo. Está rico. Mi alberita es de mi mamá, lo hizo ella. ¿Estás cansada? Un poco. Mucho calor. Pero si vos estás bien, yo estoy bien. Estoy bien. Me duele el cuerpo mucho, pero... Bueno, es lógico. Muchas tensiones, muchas cosas. No quiero que estés asustado. Estoy bien. ¿Sí? Bueno, te dejo descansar. ¿Qué pasa? Te amo. Yo también, mi amor. Y... me doy cuenta que yo te amé siempre. Y me acuerdo que te amé siempre. Y te juro que me voy a poner bien y te voy a amar siempre. Vamos a salir de esta. Ya vas a ver. Ya vas a ver. que tienes cielito lindo junto a tu boca. ¿Está claro el asunto? Está todo bien. Bueno, señorita, ¿me cobra el paquete de galletitas? Te ve a ti, te viene la bolita, me gusta. No, no, no. 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 No te vas a dar nada. Yo no me voy a ocupar. No voy a proteger. ¿Eh? Hoy la vi, ¿eh? Si querés te acompaño y te digo donde para. Sí, claro que te vas a dar. Estela. ¿Qué? ¿Querés ir con el auto? Nos tenemos un taxi nosotros, ¿eh? Sí, por favor. Toma, está ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias. Bueno, no. Chao, chao, mamá. Nos vemos en casa. Nos vemos en casa. ¿No querés ir caminando? ¿Caminando? Sí. Así, tengo ahora ir caminando. ¿Qué pasa, por favor? Sentate. ¿Se hace temprano? Sí. Si tengo que esperar, no hay problema. No, no. Al contrario, al contrario. Tengo una paciente que suspendió, así que está todo bien. ¿Te hiciste los análisis? ¿Tienes alguna duda? No, no. No tengo ninguna duda. Me estoy haciendo todo como vos querías, pero la verdad es que vine por otra cosita. ¿Podrás? Yo sé esto del secreto profesional y todo eso, pero... Porque a soledad vos no le contaste a Julián lo de mi problema. ¿Yo? No, porque no sé cómo se enteró. No, eh... Me engañó como médico, no puedo hacer una cosa así. Tenés razón, disculpame. Pero bueno, no puedo entenderlo, sabe todo cómo se enteró. Y bueno, ya te lo voy a decir, ya te lo voy a decir. Igual a mí me parece bárbaro que lo sepa. Yo ya te dije, a mí no me parece bien que vos atravieses por esto sola. No, no estoy sola, estoy con vos, te tengo confianza. Vos me tranquilizas. Con más razón, porque... Porque bueno, las cosas van a cambiar un poquito ahora, yo tengo que viajar. ¿Cómo? Yo por un tiempo me voy a ir, porque... Nada, tengo unos problemitas personales que arreglar, pero... Pero quedate tranquila que te voy a derivar a un excelente profesional. ¿Eh? Ay, por Dios, pero yo tenía confianza a vos, estaba tranquila. ¿Gimeno lo sabe? No, no y... Te voy a pedir que por favor no se lo diga, se lo quiero decir yo. Está bien, te entiendo. Mónica, eh... Insisto y te repito. Por favor, dejate cuidarte, dejate contener. ¿Eh? Me prometes que lo vas a hacer. Te lo prometo. Bueno. Bueno. Nos vemos cuando vuelva, ¿eh? Mucha suerte. Cuídate mucho. Chao, querido. Está bien. Gracias por todo. No, al contrario, cuídate mucho, ¿eh? Chao. Acá está vos. ¿Cómo están? ¿De quién son estos pollitos? ¿De quién? Viste que te lo trajimos. Qué suerte que lo trajiste, hermano, porque pasó tanto tiempo que yo dije... Por ahí ya ni se acuerdan de la cara de la abuela preferida. Bueno, sos la única abuela más. Por eso soy la preferida. Ay, qué chicos, son divinos. Qué abuela que se echaron, ¿eh? Qué abuela. No, cualquiera. Saluda a la abuela, que si no salgó nada, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No, mamá, mamá. ¡Pesita la abuela, mamá, qué divinos que son! No son divinos. Es que vos sabés qué pasa, que tenés una cosa especial con la criatura. No es cierto que sí, pero eso que yo no les regalé nada, nunca los llevo a la plaza, nada, pero ellos me miran aquí con esas caritas de amor que tienen por la misma cosa. ¿Hablaron con la madre? Mira, la fui a buscar y no estaba, así que todavía no. Bueno, ¿y qué piensan hacer? Ay, no sé, él va a ser venido. Bueno, mamá, ¿nos falta algo? Sí, falta que me invites a cenar, así comemos todos juntitos, yo con mi nietitos divinos. No, yo digo antes de eso, mamá. ¿A que falta algo? No, no sé. Bueno, yo creo que faltaría pedirle disculpas a Estelita, ¿no? ¿Por? No. ¿Cómo por? ¿Cómo por? Por las barbaridades que me dijiste cuando desaparecieron los chicos. Bueno, bueno, eso ya pasó, ya quedó olvidado. No, no, mamá, va a pasar y va a quedar olvidado cuando le pida disculpas, así que... Pero no, ¿para qué, manos? Esa, ella ya sabe cómo soy, yo. Bien, jodida. Bueno, mamá. ¿Qué? No, 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 entonces mirá, cuando me invites a cenar yo llevo unos ricos merengues y a lo mejor por ahí le pido disculpas y todo. Y a lo mejor por ahí yo si no tengo nada que hacerte disculpo y todo, ¿no? Bueno, bueno. Por ahí te meto los merengues, ¿sabes? Ay, los he encontrado. Claro, pero qué suerte. Bueno, vamos. Bueno, salud de la abuela, vamos. ¡Otra vez! Sí, sí, otra vez. Vamos a comer, vamos. ¡Vamos! Un besito cada una. ¡Bueno, bueno! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué suerte que tenés, Dorita! La verdad que tener una familia bien constituida en este barrio fue un milagro. Eso es cierto, maitecita, porque mira, salvo Estelita y Manuel, no hay familia que resista de pie acá. No, ahí tenés razón. De pie, de pie, lo que se dice de pie, no. Lo que hay es pareja nueva, ¿vieron? ¿Cómo a qué te referís? A Beto y la charquetera. ¿La nena? ¿Qué nena? Esa de nena no tiene nada. Y si elige a personas con tanta diferencia de edad es porque está bien reventadita. Ay, congela, qué suerte que tuvieron. Ocho, podría haber pasado cualquier cosa. Sí, sí, sí. Ahora sabés cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Cómo? Abogado urgente, quiero que me tramite ya mismo los papeles de adopción. Claro, tienen que adoptarlos. Y sí. No, además, si no, ¿sabés qué? La loca esta de la madre va a venir cuando se le dé la gana al maquilón. Ay, cruz diablo, ni lo nombres. Eso no, mejor tener todo legal, todo legal. Claro. Sí, sí. ¿Y vos? ¿Hablaste con Beto? No. Pero la otra vino a mi casa. ¿En serio? ¿Y? Sí, sí. Me vino a decir que entre ella y Beto no pasa nada. ¿Y vos le creíste? Mirá, la verdad que no sé qué pensar. Porque por un lado, viste, a mí me cuesta creer que Beto me haya hecho una cosa así. Y aparte, no sé, lo veo tan mal que, viste, por ahí es cierto lo que me está diciendo ella. No, por ahí ahora que lo conoció te lo quiere devolver. ¿Sabes cómo lo extraño a mi gorrión? Y bueno, mi amor, no dé más vueltas entonces. Créele a la chica y listo. Ay, sí, Estela, pero no sé qué hacer, viste. ¿Vos no la viste, la chica esa? Escúchame, ¿qué hombre le va a decir que no? Encima, con lo calentón que es Beto, menos que ninguno, mirá. No, 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 no.